bueno pues hoy vamos a mostrarles como se llaman las pasas de clutch como se reemplazan de una honda cgl 125 esta es conocida como la honda tools también va a servir este con este proceso para lo que es la italica 125, 180, tft de trabajo inclusive hasta la 200 bueno lo que vamos a hacer va a ser retirar lo que es el escape en esta ocasión ya quiten lo que son los tornillos de acá en la honda tools vienen de 10 ya quitamos los tornillos y aflojamos el eje central y bueno ya retiramos lo que es el escape también retiramos el posapié donde van los los descansos del pedal que son estos aquí encontramos que uno de ellos bueno está roto lo que les recomiendo mucho es de que tengan y se fijen bastante bien en lo que son los tornillos muchos errores perforan bueno muchas personas perforan lo que es el cárter por poner tornillos inadecuados este es el largo adecuado aproximadamente de una pulgada una pulgada y media ahora le van a poner de 2 o de 3 o de 4 porque van a mejorar la que es el cárter si? ya lo retiramos vamos a retirar lo que es la pata de crack este ya le retire lo que es el tornillo ahorita lo que estoy haciendo es abrirla tiene una abertura acá no estén ganando ábranla y este le va a dar la suficiente abertura para que lo puedan extraer bueno, ya quitamos la parte de acá quitamos el tornillo, vamos a retirar lo que es el chicote, aflojamos lo que es aquí el chicote es una llave 12, lo vamos a retirar retirar y ajustar el chicote bueno, lo vamos a ajustar aquí es muy fácil bueno, ahorita lo que vamos a hacer es bueno, ya retiramos el aceite eso si, retiren totalmente el aceite cada vez que reemplazan lo que son los recursos de pastas de clutch hagan el cambio de aceite totalmente nuevo porque a la hora de que nosotros sacamos lo que son las pastas empezamos a tener residuos, inclusive cuando nosotros quitamos, hay un conito que funciona como como centrífugo, inyecta directamente a lo que es la biela del cigüeñal inyecta lo que es aceite entonces, ahí mismo la energía centrífuga bota todos los residuos hacia alrededor entonces nosotros cuando lo retiramos empezamos a escarbar y a retirar todo ese unos le llaman limaya otros le llaman rebaba y otros le llaman residuos laminados entonces, este no sé, no sé cómo me los pueda conforme vayamos desarmando se los voy a mostrar pero de todas maneras todos esos residuos se quedan entonces no vayan a concentrar nuevamente ese aceite retirenlo quitenlo laven y posteriormente reemplazen vamos a retirar lo que es la tapa para eso vamos a necesitar lo que es un dado 116 en este caso lo voy a hacer más rápido voy a retirarlo con una pistola de impacto este yo cuento con la pistola voy a retirarlo en este caso todos los tornillos que retiramos son de la misma distancia el mismo largo ellos son iguales no hay ningún problema con confundirse donde van colocados pero tengan muchísimo cuidado en que en algunas otras motocicletas varían en dos o tres tornillitos y son más largos entonces seleccionen perfectamente vayan sacando vayan viendo el diámetro los que son iguales pueden revolverlo los que no tengan no sé con un marcador márquenlos pues yo no tengo el problema de que si los pierdo tengo muchísima experiencia en estarlos sacando y metiendo pero si no tienen mucha experiencia y lo estás haciendo por tu cuenta y estás viendo el video es mejor que le saques una fotito con tu teléfono tu smartphone o con lo que me estás viendo o lo marques para que no tengas dificultades a la hora de ensamblar de todas maneras este video lo puedes reproducir diez, cinco mil cien mil veces puedes poner like no puedes poner dislike no puedes mandar la tostada no me puedes mandar la tostada yo te voy a enseñar realmente como lo hacemos aquí en CrismerMotos bueno los tornillos nosotros ocupamos un martillo de goma no te preocupes si no lo tienes también puedes ocupar un pedazo de madera con el martillo convencional ¿qué se hace tanto? ¿no pasa un martillo convencional? de un costadito ¿se dan cuenta? ¿ya vieron? este tornillito viene más grande entonces aquí ¡ah! es este ¡ah! aquí lo marco ¿sale? y así no ahorita en el ensamblaje les voy a enseñar un truco a ver dónde van bueno agarramos un pedazo de madera cualquiera colocamos en esta parte y le pegamos aquí eso va a hacer que se despegue la junta ¿sí miren? sin necesidad de estarle pegando con el martillo directamente porque si le pegan con el martillo este metal es igual a este no este metal es más duro que este entonces el metal más blando es el que empieza a ceder a la hora de que haya un impacto entonces lo que necesitamos nosotros hacer es evitar romper esta tapa entonces tengan muchísimo ojo en lo que están haciendo para que no tengan problemas posteriores de que lo desarme y ahora lo rompí y ahora lo tengo que reemplazar y eso pasa muchísimo con los chicos que me están grabando vamos a retirar la tapa esta es la tapa de clutch si se dan cuenta aquí pasa el aceite vamos a verificar que la palanca muy importante cuando la retiren que la palanca no esté dura a la hora de regresar que regrese sola no esté amarrada y que en esta parte ahorita que la la vemos salga por aquí el solvente que le vayamos a meter ya sea gasolina tiner desengrasante lo que le tengamos que meter es aquí y acá este es un venero de la bomba lo que hace es meter a precio miren ya vieron como está esta tapa esto es un mal trabajo esto pasa porque no tienen la herramienta adecuada entonces hacen este desmadre esto está mal hecho bueno también tenemos que checar aquí cuando la sacamos hay unas guías se llaman guías ¿por qué se llaman guías? lo que hacen es centrar perfectamente bien en la junta y la tapa con la que me vamos a colocar ¿vale? ponenla en este lado ahora con mucho cuidado vamos a retirar una varilla se llama varilla de empuje esta varilla de empuje vamos a checar también la vamos a lavar que no se encuentre desgastada tiene que tener el mismo largo a partir del tope de aquí acá y de aquí acá si llegáramos a tener más desgastado un lado que del otro yo les recomiendo que lo reemplacen porque eso está haciendo que su chicote esté cortando un poco más forzado ¿sí? entonces por eso luego la siento muy bien vamos a colocarla ahí adentro para que la laven y este es el envase del empuje está totalmente sellado tiene un veneno de lubricación que también lo vamos a lavar y lo vamos a destapar bueno pásame el desarmador de impacto compré unas puntas para poder desarmar esto yo no sé si sea buena idea en un taller mecánico no comprarse herramienta yo comento y se los se los este se los pongo así es preferentemente en mi caso adquirir lo que es este herramienta basta o herramienta suficiente para poder hacer lo que estás haciendo dicen que que un pendejo con herramientas es menos pendejo entonces este el tratar de tener la herramienta correcta nos va a ahorrar que rompamos maltratemos o inclusive que nos metamos en conflictos porque realmente en eso nos podemos meter nada más dicen que haya un cliente que realmente se enoje y bueno pues nos va a regañar en este caso bueno yo compro las puntas tengo varias este es un desarmador de impacto como funciona aquí dice left y aquí dice right entonces izquierda derecha lo vamos a poner lo colocamos así lo marcamos que va a ser aflojar tomamos un martillo lo colocamos en esta parte y luego sujetamos y aflojó ya vieron que es sencillo bueno pues por esto al no poderlo sacar hicieron todos ustedes mal vamos a colocar aquí vamos a volver a colocar este lo mismo no recuerdo donde los puse y este bueno pues ya vimos que está roto ahí hay una debe de haber una punta plana donde está eso donde está powerlord ahí hay unas puntas en la esquina de otro lado de ahí mismo pero en el mismo estuche ándale ya las mismas sáquenme la plana por favor vamos a cambiar vamos a reemplazar aquí lo que vamos a necesitar va a ser un martillo y un cincel gracias a las personas que hicieron este va a ser un cincelito por favor nosotros bueno pues yo voy a recomendar al cliente que reemplacemos esta tapa que es muy importante si esta tapa tiene fugas puede ser que se desvile su motor desvielar es la parte del cigüeñal donde va la biela y en el pistón se echa perdón ahora vamos a retirar acá pasamos un desarmador les comento no solamente lo que vieron tenía ya aflojado ahorita todo esto después de la tapa no lo tenía ya aflojado totalmente es lo que les comentaba aquí es donde vamos a encontrar la mayor concentración de residuos de rebaba limaya porque a la hora de girar genera energía centrífuga y tenemos miren estos residuos que les comentaba miren ahí se ve y aquí y aquí y esto es metal molido con aceite echado para ver bueno aceite este es hecho también y también acá tenemos bastante es por eso que les comentaba que es bueno que lavemos correctamente y reemplacemos el aceite no le vamos a poner el mismo aceite sino aceite totalmente bueno bueno la charolita bueno vamos a decirle a Jason que nos busquen tan muy fácil que estén en mejores condiciones que eso para poder de encendrar aquí vamos a ocupar un dado de castillo porque se llama de castillo no lo sé yo creo que porque parece un castillito una corona vamos a colocar aquí la vamos a retirar igual con la pistola de impacto pero aquí vamos a hacer uso de la extensión vamos a colocarlo este se ven acá es una tuerca de castillo ya fue golpeada con cinceles es por eso que está así porque no contaban con esta herramienta y lo que hicieron fue golpearla también pueden hacer eso pero si golpean mal pueden romper esta pieza y si la rompen ya no van a tener la fuerza o van a tener una fuga para que entre el aceite directamente aquí al cigüeñal y la biela tenga lubricación ¿si? bueno esta tuerquita tiene una posición si se van acá tiene un chaflancito este chaflancito tiene que ir hacia adentro y la parte plana debe ir hacia afuera así tiene que tener una rondana en este caso una rondana todas estas rondanas por lo regular tienen donde dice out fuera aquí es conforme entre así y este entre así y así es como debe ir por si se equivocan así la deben de colocar ¿sale? no son claros los dados de castillo anteriormente si ahora ya son muy económicos cómprenlos se van a hablar muchísimos problemas y tiempo vamos a colocarlo acá bueno ahora vamos a desarmar 10 milímetros este si ya está este vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar este aquí pongan mucha atención yo voy a desarmar con esto pero fíjense lo que hice retiro dos de los costados y estos dos nos vamos a retirar progresivamente ¿por qué tenemos que iros retirando conforme vayamos aflojando este y luego este va a ser progresivo porque esta tapica se podría decir o el opresor de resorte si se llega a hacer esto se quiebra entonces son metales son aleaciones de aluminio entonces son muy frágiles se quiebran muy fácil entonces tengan en cuenta ese detallito ese es un pequeño tip para que no se metan en conflictos vamos a retirar vamos a retirar los dos todos lo estamos desarmando en tiempo real esta es una moto de un cliente no es mía ahora si vamos a retirar los resortes los resortes tienen que tener bueno se puede decir que en un muelle no tienen que estar aguantados tienen que estar demasiado duros a la percepción si llegas a encontrar uno más chip pequeño que otro bueno pues reemplázalo busca un repuesto en este caso están iguales colocamos tienen una tensión vamos a buscar lo que es los pinces de seguros vamos a retirar el seguro de la flecha seguro de la dura y de ahí vamos a retirar tomando estos se fue ahora vamos a desarmar esto aquí están las pastas si nos damos cuenta ya se patinaban bastante aquí ya bueno ya de plano el olor a quemado ya ya hace que este no funcione muchos dicen es que todavía tiene un buen grosor yo cuando ya están quemadas el material se dora y se vuelve pulido ya no hay una adherencia correcta entonces esto ya nos sirve aquí son separadores estos separadores bueno tienen una parte redondita y una parte plana y van a una posición no nos van puestos nada más uno y otra así ¿sale? entonces vamos a retirar llevamos dos llevamos tres llevamos cuatro llevamos cinco y verificamos si no tiene ceja en este caso si tiene ceja mire tiene una pequeña ceja donde toramos acá y aquí también la tiene aquí es donde al cliente se le recomienda reemplazar esta pieza por completo no seas malito vamos a buscar un repuesto solo los vamos a ir por ahí que estén en mejores condiciones supongamos que casi les desarmó y se les cayó esto bueno esto entra y se gira ¿sale? ya de ahí ya no sale pero ya que desarmamos todo esto vamos a desarmar la corona completa ¿qué es lo que vamos a hacer? pues ya lo desarmamos vamos a verificar cómo se encuentra el motor de este lado ¿no? bueno primero ándale vamos a ver esto no tiene que tener juego tiene un poco pero todavía funciona esto hace que cuando la velocidad se entre entre en el en esas unas dos vamos a checar aquí que no tenga juego hacia arriba y hacia abajo hay unos bujes de brown ¿no? no tiene juego es correcto la giramos si suena así es que los dientes están engranando si suena puede ser el valero y bueno antes de armar lo que hacemos es comunicarle al cliente que tenemos este problema ¿sale? 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 ahora ¿qué creen que vamos a hacer? vamos a lavar voy a lavar perfectamente bien todo y después de lavarlo volvemos a grabar ¿les parece? ¿sale? 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 Gracias por ver el video.